Estoy harto. ¿Dónde está la salida? ¡Suscríbete al canal! ¡Recibido! ¡Vaya! ¡Mira quién ha vuelto! ¡Suscríbete al canal! Ya está bien de jugar al gato y al platón. ¡Te voy a dar lo tuyo, hijo de la gran puta! ¡Sherry! ¡Vamos a tener que luchar en otro lugar! ¡Te acuerda! ¡No! ¡Oh, mierda! ¡Cada vez juega más duro! ¡Fuera, Sherry! ¡Suscríbete al canal! ¡Muy leto! 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 ¡Vamos a verlo, Jake! ¡Dale! ¡Eso es, Jake! ¡Ya es suyo! ¡Dale! 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 ¡Qué chupadeza! ¿Te ha gustado? ¡Dale! ¡Dale! ¡Jajajajajajajaja! ¡Ay! Jajajajajajajajajajajajaja ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!